¿Cómo están amigos? Estamos en diciembre. El que menos quiere saber qué le va a pasar en su vida, bueno, en el 2016. Salud, dinero, amor. Bueno, puedes hacer tus consultas o puedes separar tu cita de 40 minutos de lectura. Puede ser via Skype, RPM, teléfono fijo. Si estás en el otro extremo, no hay ningún problema. Si tengo que hablar contigo desde las 6 de la mañana, no te preocupes. Así que infórmate de los costos al 349-8991 o al 99628-8415. Una lectura que va a cambiar tu vida indudablemente. No te olvides y al final una recetita, un baño de florecimiento para que puedas recibir el nuevo año con buenas pilas.